La teoría del mar Las inteligencias múltiples ¿Cuándo decimos que una persona es inteligente? Esta es una pregunta sobre la que deberíamos reflexionar, puesto que en múltiples ocasiones una persona inteligente ha sido aquella que tiene un alto cociente intelectual o que tiene unas habilidades concretas como estudios considerados prestigiosos, generalmente vinculados a las ciencias. Por otra parte, ¿alguien que gana mucho dinero es inteligente? ¿Es lo mismo ser inteligente que listo? A lo largo de la evolución del término se ha ido utilizando en general vinculado a estos conceptos y sin embargo no son suficientes para definir la inteligencia. En 1983, un psicólogo llamado Howard Garner publicó un nuevo modelo de inteligencia más basado en habilidades y competencias y que llamó inteligencias múltiples, que debían cumplir ocho requisitos para ser consideradas como tal. En un principio detalló siete inteligencias y en 1999 incorporó una más. De acuerdo a esta teoría, la inteligencia es un potencial biopsicológico que sirve para procesar información que permita crear productos y resolver problemas, que además es dependiente del contexto. Con las inteligencias, una persona puede conseguir información, mantenerla y manipularla para crear nuevos productos. Las inteligencias múltiples de Garner son ocho, aunque en un principio delimitó siete, que son la musical, cinestésico-corporal, lógico-matemática, lingüístico-verbal, visual-espacial, interpersonal e intrapersonal. En 1999 incorporó también la inteligencia naturalista, con lo que tendríamos ocho inteligencias. Aunque, como es una teoría viva, puede que en un futuro puedan existir otras como la humorística, culinaria... De hecho, algunos autores defienden que existe la inteligencia existencial relacionada con la espiritualidad. Veamos en qué consiste cada una. Inteligencia musical. ¿Qué es? Es la capacidad para producir, recordar, identificar y transformar las formas musicales. Sirve para sentir melodías y ritmos, escuchar, transformar y expresar formas musicales. Es el perfil de músicos y compositores como Mozart, Stravinsky... Las personas con una alta inteligencia musical necesitan la música y los ritmos para pensar. Inteligencia lógico-matemática. ¿Qué es? Es la capacidad para desarrollar ecuaciones y patrones, hacer cálculos y resolver problemas abstractos. Es decir, es la capacidad para el razonamiento lógico. Sirve para resolver problemas de lógica y matemáticas, razonar, calcular, agrupar... Es el perfil de los matemáticos, científicos, estadistas, ingenieros... Tales como Marie Curie o Albert Einstein. Inteligencia lingüístico-verbal. ¿En qué consiste? Es la capacidad de formular el pensamiento en palabras y usar el lenguaje de manera eficaz, ya sea de forma oral o escrita. Sirve para comprender, expresar y apreciar significados complejos, recordar, exponer y explicar, analizar y tener sentido del humor e ironía. Es la inteligencia de los escritores, poetas, abogados, oradores, tales como José Ortega y Gasset o Elliot. Inteligencia naturalista. ¿Qué es? Es la capacidad para reconocer, distinguir, clasificar, apreciar y utilizar los elementos de la naturaleza y el medio ambiente. Sirve para cuidar e interactuar con seres vivos, reconocer y clasificar especies, valorar el impacto medioambiental, distinguir los elementos naturales o buscar aplicaciones a los elementos de la naturaleza. Darwin sería un ejemplo muy claro de este tipo de inteligencia, que poseen perfiles como biólogos, geólogos, herbolarios, etc. Inteligencia visual-espacial. ¿En qué consiste? Es la capacidad de formar una imagen mental del mundo y de manipular esas imágenes mentalmente. Sirve para tener percepción visual y espacial de lo que nos rodea, habilidad para orientarse, pensar en tres dimensiones o realizar imágenes y mapas mentales. Esta inteligencia la poseen escultores, arquitectos, pilotos, fotógrafos, pintores... Un ejemplo podría ser Picasso. Inteligencia cinestésico-corporal. ¿En qué consiste? Es la capacidad para usar el cuerpo para expresar ideas y sentimientos, realizar actividades o resolver problemas. Sirve para producir y transformar objetos, realizar actividades con el cuerpo, resolver problemas con el cuerpo. Son los deportistas, actores, artesanos, cirujanos, mecánicos, bailarines como Marta Graham o Víctor Ullate. Las personas con una alta inteligencia cinestésico-corporal necesitan moverse para pensar. Inteligencia interpersonal. ¿Qué es? Es la capacidad de comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos, estableciendo y manteniendo relaciones sociales. Sirve para comprender a los demás, comunicarse e interactuar con otros, empatizar, trabajar cooperativamente, crear sinergias en un grupo. Es el perfil típico de actores, vendedores, maestros, médicos, líderes religiosos, políticos, como Mahatma Gandhi o Martin Luther King. Poseen, por tanto, una alta competencia social. Y por último, veamos qué es la inteligencia intrapersonal. Es la capacidad de conocerse y comprenderse a uno mismo y de emplear esta información con eficacia en la regulación de la propia vida. Sirve para conocerse a uno mismo, entender las emociones propias, reconocer los valores y creencias de uno mismo, autodisciplinarse, marcar objetivos y planificar. Es el perfil de psicólogos, terapeutas, como por ejemplo Sigmund Freud o Edith Einstein, o personas que poseen un alto conocimiento de sí mismos para poder ayudar a otros.